y usted muchísimas gracias y quiero agradecer hacer un agradecimiento muy especial porque pues mucha gente muchísima gente nos está aplaudiendo porque nos hemos independizado gracias a todos ustedes pero también hay gente que está furiosa y que no lo puede creer y que además dice que no lo niega a ver no se confundan este programa desde que se inició detrás de la razón ha tratado siempre por todos los medios de no transmitir ninguna ideología y ninguna propaganda por eso les digo no se no se confundan nosotros no transmitimos ni propaganda ni verdades ni nada usted construye la verdad con los elementos que hay aquí eso es muy importante y hasta que nos muramos seremos independientes no nos paga nadie no perseguimos nada ni queremos imponer ninguna razón estamos detrás de la razón junto con usted cazando las razones que nos dicen los políticos los que mandan y todos los que nos tratan de engañar muchas gracias y acabo con esta reflexión nueva forma gracias 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 desけど desua desuces como